El papel pintado es una de las grandes tendencias de decoración de los últimos años y no nos extraña porque es una manera relativamente fácil y rápida de elevar la decoración de una estancia y de eso trataba la prueba de habilidad de nuestros concursantes esta semana. Tenían que empapelar una pared. Vamos a ver cómo podemos hacerlo en casa, con nuestras propias manos y de manera más o menos sencilla. Además del papel que hayamos elegido, vamos a necesitar cola de empapelar, una brocha para extender la cola, una brocha para lizar, cúter, tijeras y un rodillo. Quitamos los embellecedores de los enchufes y empezamos a extender la cola. Podemos hacerlo con un rodillo, aunque quizás la forma más práctica es hacerlo directamente con la brocha de encolar. Colocamos el primer pliego de papel perfectamente alineado con la pared contigua y con el techo. Primero con un trapo y después con el cepillo vamos controlando que no nos queden burbujas, pliegues ni arrugas. En el caso de que el dibujo del papel tenga una continuidad, colocaremos el segundo pliego con cuidado para que el diseño case perfectamente. Y cuando lleguemos a un interruptor o a un enchufe, simplemente recortaremos el papel alrededor para que quede perfectamente encajado. No hace falta ser extremadamente preciso porque después el embellecedor va a tapar todo y nos quedará perfecto. Cuando hayamos colocado dos pliegues contiguos, vamos a aplanar las juntas con un rodillo como este para que nos queden prácticamente invisibles. Además de procurar que el dibujo coincida, es muy importante que los pliegos no se solapen, es decir, que uno no monte sobre el otro. Eso nos daría un resultado poco estético porque la junta sería demasiado visible y por otro lado se acabaría despegando con el tiempo. Dejaremos unos centímetros de sobrante de papel, tanto en el suelo como en el techo, y lo cortaremos únicamente cuando la cola esté seca. Cuando ya lo tengamos todo listo, colocaremos de nuevo los embellecedores de los interruptores y los enchufes. Y ya lo tenemos listo. En un par de horas hemos conseguido cambiar radicalmente el aspecto de esta habitación, así que os animamos a que lo probéis porque además hoy en día existen papeles en el mercado que se pueden retirar sin hacer ningún tipo de daño en la pared. Esperamos que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo de Másteres de la Reforma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!